165, 775, 780 pesos. Nunca antes el dólar había estado un precio tan alto en Chile. Muchos sorprendidos, otros complicados e incluso las casas de cambio no pueden creer el salto en el valor de la moneda norteamericana. Aquí pega de igual a todos. El dólar está completamente desbocado, nadie lo para, no hay acciones en ningún lado, por ende es difícil estimar para dónde va. Desde el inicio de las protestas masivas, el dólar ha subido casi 50 pesos de 711 a 760, el precio más alto desde que existe registro, superando el pic de 759 registrado en octubre de 2002. Una de las razones, muchos dólares están saliendo del país. Esa salida de capitales se genera porque los datos macroeconómicos de Chile, las expectativas están decepcionando, por lo tanto se van dólares, se van las inversiones o no llegan inversiones que iban a llegar. Al salir divisas del país, quedan menos dólares circulando y al quedar menos dólares se genera una escasez que implica un alza en el precio. Eso, sumado al mayor interés de muchos por comprar divisas, impulsa el precio y pone en jaque a varios comercios. Este local en Providencia importa accesorios tecnológicos con un dólar más alto, el valor a venta. También se dispara. Sobre todo en ese tipo de proveedores se nota. Entonces a la larga se sube mucho el producto y la idea no es traspasarla al cliente. Porque a la larga, o sea, yo lo puedo traspasar, pero también se me va a traducir en venta, en menos venta. Productos más caros, viajes al extranjero menos convenientes y combustibles que podrían subir de precio son algunos de los impactos de tener un dólar más alto. Si se mantienen todos estos focos actuales, deberíamos estar viendo un dólar en 770, 780 sin ningún problema y no descarto que incluso podríamos acercarnos los 800 pesos en algún momento. Si está muy caro el producto no lo puedo comprar porque hablará que el cliente tampoco va a querer pagar. Entonces es toda una rueda, todo afecta, o sea, el dólar, la cantidad de horas trabajadas, etc. Son muchos los factores y la preocupación permanente. Preocupación en el comercio además, porque no han podido funcionar con normalidad hace más de tres semanas. En este bar, en el barrio Lastarria, las ventas cayeron un 90%, el cierre anticipado y la falta de público ya pasaron la cuenta. Tuvieron que despedir a 10 personas. ¿Qué le has tenido que decir a tus trabajadores? Bueno, nosotros nos hemos conversado con ellos y ellos mismos se han dado cuenta que la situación está difícil porque no llega a la clientela que estábamos acostumbrados. Y con los que hemos hablado han entendido bastante bien y están buscando otros lugares para trabajar. Porque la situación es en extremo delicada. Yo he calculado que yo puedo estar así de como estamos funcionando y solo juntando para sueldos. Yo puedo estar de dos a tres semanas y no más que eso. ¿Qué pasaría después? Tengo que cerrar nomás y esperar qué hacemos. El 95% de los locales ligados al comercio en la región metropolitana ha modificado la jornada laboral de sus trabajadores. Las ventas cayeron entre un 15 y 20% en octubre y se calcula la pérdida entre 80.000 y 100.000 empleos, producto de la crisis. Pero el panorama puede ser peor. Si la crisis sigue manifestándose con la severidad que lo está haciendo hasta ahora, bueno, nosotros creemos que la cantidad de desempleo puede ser el doble de los 80.000. O sea, puede llegar hasta 150.000 personas. Esto es muy doloroso, es muy lamentable. Un impacto directo al sustento de miles de familias en Chile. El comercio no le está pasando bien.